Actuar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa Huye y no se repite Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés Que el problema es solo saberla vivir Que cada uno resuelva como pueda Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes Porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbas y bigotes los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es el reino del revés Muy buenas tardes Aquí comienza el reino del revés Sí, queridos radioescuchas Los vamos a mimar Ay, me quedé Ay, tontito Me quedé mirando la internet Durante una horita seguimos con la terapia de Grupo Semanal Los viernes de 19 a 20 por la 104.5 LIDER Y hoy Vas a poder encontrar información Desinformación Humor Mucho del bueno, como siempre va Política No, de política ya sabés que este programa no va Va el anterior y el posterior El anterior y el posterior Deportes Hablan de política Deporte, vamos a hablar de boca Y de River, obvio Que estamos primeros en el grupo de la Copa Libertadores Déjate, no le da vergüenza No sé, lo siento Bueno, está bien Y te podés comunicar con nosotros a dónde No, pará que tengo que decir la frase La pum Bueno Es que hoy no tenés onda, viste No, está bien Y me contagiás O sea, un mix de boludeces Por lo menos interesante, ¿no? O sea, que va a decirle en letra, dígala bien Si la decís, vamos a decirla bien Bueno, me dijeron Nuestros radioescuchas, la gente que escucha Ah Se puso serio, ¿qué pasó? Dicen que somos Un programa súper divertido Por eso lo vas a hacer con esa voz Claro Un programa súper divertido Que nosotros tenemos mucha onda Que le mandan un saludo a Manito de Tijera Diciéndoles Que Que no nos joda más Porque se va a pudrir todo Van a venir a hacer una manifestación acá en la puerta ¿Eh? A la que están de moda las manifestaciones Piquetes Piquetes Y todo eso Así que Manito de Tijera O te portás bien O sos boleta ¿Sí? ¡Vale, boludo! Esto es lo que dicen nuestros oyentes Que me paran por la calle ¿Sí? Y no precisamente acá en San Martín Sino en lugares de Capital Federal Porque usted por San Martín no camina No, no, camino por San Martín Pero voy hasta Capital caminando No, lo dudo Lo dudo mucho de usted No, no, no Usted sabe que soy un Ferviente admirador de las caminatas Bueno Te podés comunicar con nosotros al 47535433 Y al 47540507 Y también ¿Dónde nos pueden seguir? Y nos pueden seguir en la... Punto Líder1045.com.ar Porque estamos en Argentina Cariño, muchacho Lindo ¿Con la conducción de quién? Ah, perdón Con la conducción de la señora Patricia ¡Ey va! Gracias, gracias Es un jetón el chabón Porque pone esto A mí no me va a poner nada Y después cuando lo nombramos ahí Deja de quejarte Cuando me nombramos ahí Sos el típico argentino Que se queja de todo Después te voy a contar Porque tenía algo para... Tengo algo preparado ¿Puedo presentar un milagro? Mañana va a llover de nuevo No, cociné arroz Y la co-conducción del único Del incomparable Y repetido Solari Gracias, gracias Mirá, Tomás Te aplaudió también Sí, pero lo puso Por el tiempo Y también ¿Con quién nos estamos hoy? No sé Estamos solos Con nuestro operador Manitos de tijera Pablo ¿Pero qué tenés? Este es Matías Tenés un aplausómetro acá No, al chabón van a decir Matías Se cree que es el ombligo del mundo ¿Me entiendes? Bueno Vamos, damas y calieras Bueno, ¿qué es lo que quería decir? Tenía algo preparado Cuando llegue por la rutina Porque me estaba acordando ayer de la rutina ¿Qué? No, no, contretinué No, estaba haciendo la producción de programa ayer ¿Viste? Me parece muy bien Sí Y bueno Y vi un tema Y me acordé Y digo Este tema lo vamos a traer en la radio Porque es súper interesante Para las madres argentinas Opa Y usted que sabe mucho de madres argentinas Sí, conoce muchas Sí, sí, sí Bueno Y vamos a presentar Si le parece bien Sí, a mí todo me parece Bueno Nuestras secciones Ah, sesiones O secciones Vamos Es un tema que arrastramos ya Hoy me tocó ir a La psiquiatra ¿Y no la atendió? Sí Hoy sí Hoy era el día Ah Pensé que no la había atendido Sí, me medicó a todo Sí ¿Y no tomó la medicación? Hay que hacerle caso a la psiquiatra Eh No, sí la tomé Es más o menos Tarda en hacer efecto Dice usted Sí Tarda Me parece que sí 48 horas a lo mejor Más o menos Bueno, para el programa que viene Por ahí va a estar mejor Bueno, por ahí estamos con todas las pilas O por ahí tenga que tomar yo también la misma píldora Y también necesita medicación Por ahí Nunca se sabe Pero bueno, no pasa nada O sea Lo que abunda no molesta Bueno, ¿de qué hablábamos? De las secciones que tiene este programa Che, está medio friéndote, ¿no? No, es que usted lo tiene como si fuera otro micrófono Yo tengo problemas con este micrófono que rompió usted la través Yo no lo rompí, ¿lo rompió a qué? Escucha No lo rompí Ajustalo, flaco No puedo ver lo que tengo descrito porque el micrófono lo tengo en los ojos A lo nuestro, Che Bueno, la primera sección o una de las secciones que tenemos No sabemos si es la mejor No, nunca tenemos un orden ni en la vida Porque vamos a tenerlo en el programa Bueno, vos hablás por tu parte ¿Usted qué? Me interesa Me compré una agenda ¿Y? La tiene guardada Ah, está bueno ¿Sabe dónde está la agenda? ¿Sabe dónde está la agenda? Porque usted pierde todo No, no, no Sí, sí, sí La tengo ubicada La tengo ubicada Está en mi casa Bueno Sí Este En mi casa O sea No, yo no voy a preguntar más nada No, no, si te digo nada más Bueno Entonces Digamos Una de las secciones sería Mensajes Mensajes Sí, sí, sí La gente puede llamar por teléfono a los números que acabamos de decir 4753-5433 y 4754-0507 De eso quería hablar ¿Ves? Ahora me acordé de qué quería hablar Se ve que empezó a hacer efecto la pastilla Bien Sí Ahora que dije los teléfonos Ah, perdón Bueno Sí Ah, se pueden comunicar con nosotros Ya lo dijimos ¿Qué le pasó? Bueno, dejad los mensajes que quieran ¿Y qué es lo que se acordó? De los mensajes ¿De los mensajes? ¿De los mensajes? Hace 10 minutos que estamos hablando de los mensajes No Hoy Ayer Cuando estaba haciendo la producción Hoy o ayer No, ayer Cuando estaba haciendo la producción del programa The Productions Program ¿No? Entonces Agarré ¿Por qué hablan un idioma que no conoces? Entonces Me acordé ¿No? Y te voy a hacer una pregunta A ver Ya que viene el caso Te lo voy a preguntar ahora Porque si no Después Se nos pasa el programa ¿Vos llamaste alguna vez a algún programa Y dejaste algún mensaje? ¿Hiciste eso? Claro que sí En tu vida Vos Sí, vos me imagino Yo tengo una vida muy corta No, pero digo Viste que todos escuchamos radio Porque O sea, es lo que nos gusta ¿No? Si no, ¿para qué hacemos radio? Porque nos gusta la radio Nos gusta la radio Claro, si no haríamos televisión Eh, más o menos Y me encantaría Pero no me da el cuero Bueno, pero está bien Todo llega Su tiempo, todo llega Está tan positivo este año Sí, sí Va a haber una Líder TV Así Lo vamos anunciando ya Líder TV Así que los auspiciantes Que quieran acercarse Aunque el Garca Cuando va a firmar A filmar Perdón A filmar algún evento El jefe Sí, o sea El Garca Hable bien El jefe Garca Cuando va a firmar algún evento Que le dan entradas Viste, para gratis Y puede ver la obra No nos avisa Bueno Entonces te decía ¿Llamaste alguna vez a alguna radio? Y debo haber llamado en alguna radio A mí me gusta más hacer radio Que participar Pero bueno También veo que me querés cambiar de tema Si querés No hablamos más de tema No, no Lo estoy dando mi opinión ¿Por qué tienen que pensar todo como usted? Porque yo me preguntaba Yo me preguntaba ¿No? Ayer mientras meditaba ¿No? Sí ¿Para qué llama la gente a la radio? ¿Por qué llama? ¿Cuál es el problema psicológico Que tienen que llaman a la radio? ¿Por qué tienen que tener Un problema psicológico? Usted tiene problemas psicológicos ¿Será algo? ¿Cómo es que le dicen Cuando vos tenés un problema psicológico? ¿Cómo es que le dicen? No le dicen enfermedad ¿Viste? ¿Cómo le dicen? No me puedo acordar ahora ¿Un trastorno? No, no le dicen Bueno, yo me tomo mi tiempo A ver, la gente se comunica Es porque tiene alguna inquietud Ah, vos decís que es por inquietud Sí ¿Por qué tiene que tener un problema? A ver, yo tiro el tema a la mesa Como para poderlo hablar ¿Viste? El otro día El otro día me invitaron ¿Hablo yo? Sí, sí, lo estoy escuchando El otro día me invitaron Y toma el mate de paso El otro día me invitaron a un programa de radio como oyente ¿Cómo como oyente? Claro, detrás del vidrio Ah, como espectador Ah, como espectador Ahí, porque estaba ahí viéndolo Ponele Sí Entonces, yo veo, ¿no? Que los chicos, ¿no? O sea, los chicos que hacen radio Sí Radio serie, estamos hablando, ¿no? O sea Ah, ya sé lo que vas a decir ¿Qué pasó? No, continúa No, los chicos que hacen radio serio Que son serios haciendo radio ¿No? Creo que como que se ponen muy nerviosos ¿Viste? ¿Le parece? Sí, no sé Bueno, eso es lo que me decía su lenguaje corporal Ah, bueno Eso es lo que me decía Y poné, subí el volumen, flaco Eso es lo que decía su lenguaje corporal Como que se ponían muy nerviosos ¿Viste? Mientras hacían el programa de radio Claro que sí ¿Sí o no? Vos que la tenés clara Entonces yo digo, ¿no? Digo, ¿por qué tanto nervio? ¿Por qué la gente se pone nerviosa en la vida? Sería buen tema para que los oyentes manden mensajes, ¿no? Yo creo que hay distintos motivos Por los que la gente se pone nerviosa Sí, hoy es un programa serio, les aclaro Uy, me tengo que ir del programa Sí Yo creo que hay distintos motivos Por los que la gente se pone nerviosa A ver A ver, cuando uno hace por primera vez algo No, pero no estamos hablando de primera vez Estamos hablando de gente con experiencia ¿Y sí? Con vasta experiencia Claro que sí Porque los que me invitaron ¿Por qué me descalifica lo que yo pino? No te descalifico Te estoy diciendo Sí, me estás descalificando Bueno, está bien Es que yo soy un descalificador nato Porque, a ver Sí Uno Por más que haga 20 años que hace radio Sí El primer día que empieza un nuevo programa No, pero, está bien Bueno, ese es un caso Puede ser Bueno, estoy dando mi opinión Acerca de por qué la gente se pone nerviosa Sí A los actores le pasa lo mismo Sí ¿Vos pensás que es miedo escénico? ¿O cagás un escénico? No, el miedo escénico es aquel que sale al escenario Sí Y se queda mudo No puede hablar Ah, pero, ¿y qué? ¿En la radio no pasa eso? No sé, ¿a usted alguna vez se quedó mudo? Yo, sí, bueno, sí Me quedé mudo Yo lo dudo No, no, sí Sí, cuando se duerme No, yo en el fondo soy un tipo gordo Y, aparte de gordo Es que come Cuando le agarra miedo, come No, no, no No, yo por lo general soy un tipo tímido Por eso hago radio Para sacarme la timidez Por eso también voy a la... Tenemos a alguien en línea, mire Lo está salvando alguien Tenemos Buenas tardes, ¿quién está ahí? Hola Hola, buenas tardes Hola 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 ¿Quién está ahí? ¿No me pusieron mi música? Ay, nuestra panelista Claro, pero si no avisa ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo no voy a avisar? Gloria Ah Acá la pregunta Ahí está escuchando Escuche Hermano Ahí está sonando Dios, pero... Ay, no lo escucho ¿Puedo ponerlo fuerte? No, no suena, che Sí, yo lo estoy escuchando Ah, ahora sí Hasta que no llegue mi parte Sí, pero hace... No hablo Hace ruido Ah, hace pi Y acá me están diciendo Mamá, baja el volumen Es el tuyo Es el mío Ahí está Bueno, listo Tiene que ir cantando también Se me está descomponiendo Mi compañero Acá hay un problema A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo el cholo Que los que llaman en la radio Tienen problemas psicológicos? Eso es lo que me pone nervioso ¿Cholo? Eso me pone nervioso Usted me malinterpretó Usted me sacó de contexto ¿Cómo lo saqué de contexto? No, usted está diciendo ¿Por qué? La gente llama a la radio ¿Tendrá problemas psicológicos? No, pero... ¿Qué va a llamar a nadie, cholo? Él vive fuera de contexto No, no, no ¿Quién es el problema? Yo dije Pero eso no es normal Escuchá No, no Escúcheme, digo Yo dije ¿Por qué la tutea? Yo no la tutea La traté de usted Digo No me trate de usted Tuteeme, cholo Usted da para tutear Usted da para tutear Usted tute Sí Bueno, escúcheme Yo hice una pregunta ¿Por qué? No solo para tutear ¿Qué? ¿Qué dijo? A ver si me interpreta Ponte el aparato Ahora sí Está haciendo radio sin los auriculares No escucha? Yo no puedo así No, no Patricia ¿Sabés qué es? Sí Para mí la peluquera el otro día que le cortó el pelo Sí Le cortó alguna neurona Yo creo que le cortó el axón Que le habrá tocado Sí Primero Estrella Claro, lo decreta Ya está Decreta Es lo secreto Yo dije No, que la gente se pone nerviosa por ahí cuando hace radio cuando hace algo Pero ese era otro tema Y él me descalificó Me dijo que no Bueno, yo les voy a contar algo rapidito A ver, cuéntenos Algo rapidito porque tengo varias cosas A usted le gusta rapidito Bueno Hoy vamos a dedicarnos a un tema Yo les voy a comentar los distintos temas que tengo para ir pasando Esto pasa en una unidad Perfecto ¿Qué quiere decir unidad? Un lugar de trabajo Ah, perdón, perdón Bueno, bueno Es el enigmático Es el enigmático Ah, pero claro Coménteme Puede ser unidad penitenciaria unidad operativa unidad lo que sea Psicológica Ay, psicológica le gusta a él Bueno, unidad psicológica Lo que quiera el choco Y ahí va a quedar internado Bueno, tenemos varios temitas Porque en una unidad tenemos muchos casos de telenovelas A ver ¿Cómo me interesa esto? Tenemos A Isaura la esclava Para, para, para Isaura la esclava Escucha, ¿qué? ¿La realidad supera a la fantasía? La ficción La ficción Hoy no pego No pego ni un cuarto Un cuarto de clona Para mí Tomó más Entonces quedó así Me parece que Acá Chimpus Acá Chimpus me está diciendo que largues la Superman Me automediqué Ojalá Tuviera la Superman estaría convulsionando en el piso Pero no Lo tengo en el micrófono Ay, pensé que en el micrófono Dame agua, dame agua Bueno, tenemos Isaura la esclava Sí Sí Tenemos ¿Qué culpa tiene Fatma Gould? ¿Qué culpa tiene Fatma Gould? Son todas novelas Tenemos a Nina Nina Educando a Nina Ay, Dios mío Son todas novelas Claro Es muy novelesco todo esto ¿Qué sucede en Telefe? Y algunas cosas más Algunas cosas más Ah, tenemos La Leona La Leona Está en Telefe situado todo Y no sabés Lo tenemos a Echarri Sí Que no me acuerdo Cómo se llama en la novela A ver si me ayuda No importa No importa No, porque no la veo Uribe Uribe lo tenemos Uribe Uribe se llama la novela Que viene con casco y mosto ahora Pero tiene la cara de Jorge Corona No sé qué le pasa Bueno, está bien Ay, qué cambiado que está Echarri Pero se cree Se cree que es Echarri Porque esta gente que me está pasando la data Sí Me dice Que le dicen Guau, te pareces Uribe Y mueve los pelos Y se pone el casco Ay, lástima que es radio El casco, no la gorra No, me imagino La gorra se la ponen otros Hay de todo Bueno, a ver Cuéntenme un poquito De Isaura la esclava Isaura la esclava Bueno ¿Alguna data? Isaura es esclava de un grupo Ah, de un grupo De personas de la unidad Ah, ok Es nuestra esclava, digamos O sea, hay grupetes ahí adentro Yo, claro, claro Sí Este, eso es lo que me Yo estoy repitiendo las palabras Sí, sí, obviamente Claro De la gente que me lo está Es un dato que le ha pasado Me está pasando la data Claro Bueno Isaura la esclava Sí Es muy trola No Pero entonces es esclava Con su cuerpo No sé si le da el cuerpo Pero es esclava Con su cuerpo Igual es esclava De todas maneras Ah, es gauchita Es gauchita Es gauchita Es gauchita Bueno, está bien Qué suerte Isaura es casada Opa Opa Hace muchos años Y el marido sabe Que lucra con su cuerpo No, no Esclava Esclava Si no, no te diría Isaura No puedo dar más data No, no, está bien Yo te cuento la historia Perfecto, cuéntenos Resulta que Isaura Ni bien entró a la unidad Hace años Se enamoró Del delegado No Del delegado Si Del delegado Del delegado Ah, del delegado De eso que me pasa la data también No sé si lo escucharon Si, si lo escuché Bueno Este Se enamoró del delegado Ajá Tuvieron Sexo Tántrico Tántrico Apasionado Se ha pasado Hacía mal en el cachorro Si Ese delegado Le regaló un pañuelo Para el cuello Por los mordiscos Y debe ser Para tapar, ¿no? Un muy lindo pañuelo Va, era medio mierda Yo ya te lo he hecho Bueno Resulta que cuando se pelea Isaura Le pide el pañuelo Y se lo tuvo que devolver No No Un horror Pero, ¿por qué se pelea? ¿Por qué? Porque Isaura Sí Se enamoró de la morsa Oh A ver La morsa de la unidad, ¿no? De la morsa De la unidad De la morsa de la unidad Todo lo que era ahí adentro Claro, claro No, está bien, está bien Va escalando Dejó el delegado Y pasó con la morsa Acá me están diciendo Gordas lechonas No buchonas Escucha No me deja hablar Qué feo eso Acá el chimpus No me deja hablar Te están reprimiendo Sí, sí, sí Me comprime el cerebro Este chabón Bueno Este Se enamoró de la morsa Y han tenido relaciones Con la morsa Que a su vez Es casado también ¿Qué le regala la morsa? ¿Qué le regala? Otro pañuelo Pañuelo No, me está javi Se ve que tienen gustos en común El delegado y la morsa Claro, sí Bueno Pañuelos Siguen en romance Ah, qué lindo El marido de Isaura Sí Es Rolando Rivas No Usted me entiende, Patricia Ya tengo regla De quién estamos hablando No sabe nada Está enamoradísimo No De Isaura De Isaura Pero debe ser Regauchita Isaura Y es regaucha Es retrola Bueno, está bien Eso quedó el concepto claro ¿Se pueden decir malas palabras? No, no No, para nada ¿No puedo? No ¿No puedo decir culear? No Sí, más o menos No, no se puede decir Bueno Hace eso con todo el mundo Pero qué bárbaro Le da el cuerpo para todo Y no parece Mirá Pero es regauchita Porque es obediente Qué lindo Y a los hombres Le gustan las mujeres obedientes Pero totalmente Totalmente Mirá Pasan más personas por ella Que la General Paz Oh, cómo debe tener su cuerpo Una pinturita Bueno Seguiré la próxima Porque no les quiero quitar Mucho más tiempo Bueno Mire que después nos quedan Otras novelas Es Fan Magul Educando a Nina Pero tenemos falta ¿Qué culpa tiene Fan Magul? Y educando a Nina Ya me imagino por dónde va Educando a Nina Es un trabajo arduo Acá tengo uno que ya está sacando el enigmático Yo también me dijo Bueno Bueno Los dejo Me encanta el programa Y por favor que el Cholo explique Por qué nos manda un psicólogo Si tenemos algún problema psicológico Lo que pasa es que como él Yo tengo varios Pero bueno Mirá, como yo voy Tienen que ir todos ¿Está claro? Ah, bueno Es así el tema Es así, él es así Bueno, sí, está bien Bueno, bueno Bueno, yo he ido No me sirvió de nada Pero fue Que ha ido al psicólogo Presta atención Están hablando Sí, no, yo lo estoy escuchando ¿Por dónde lo escucha? Por los auriculares Si se sacan los auriculares Ahora sí, ahora se escucha bien ¿Por qué se sacan los auriculares el Cholo? Otro enigmático ¿Por qué se sacan los auriculares? Él hace radio ¿Y por qué se sacan los auriculares? Porque se pone nervioso ¿Por qué se pone nervioso cuando hace radio el Cholo? No, no sé, no sé ¿Qué culpa tiene el Cholo? No sé, doctora Ya no es Fan Magul, es el Cholo No, no pasa a ser Ya entró en calor Se me está desvistando Bueno, que no se desvista Que lo haga, pero por televisión, no por radio No, no, no No, porque él es tímido Tengo miedo escénico Es tímido ¿Tiene miedo escénico? Bueno, que lo filmen Que lo filmen y lo pasen por YouTube Bueno, no sé, no sé Por favor, les pido Bueno Bueno, entonces nos vemos ¿Tiene el nombre la señora? A ver, ¿cuál es su nombre? Para que la gente le identifique Aparte de ser nuestra... Gloria Ah, Gloria ¡Leluya, hermano! Gloria, Gloria, Leluya Gloria Bueno, entonces cuando usted llame Identifíquese y dígale Claro, diga, soy Gloria No, no, es que ya me preguntó Sí Y le dijo Ah, perfecto Ah, pero así El joven que atiende la radio Me preguntó Me dijo, Gloria Sí Sí, Leluya, hermano Muy bien Y ahí Es que están Todos me dedicaron Ah, con música Ella también se despide con música Porque no hay una estrella Ahí va Fugás Pero la parte de ella Ahí va ¿Cuál es? Yo era solo Besos, besos, besos Los quieres Besos, nos vemos Chau Chau ¿Esta es otra música? No, es la misma Ahí viene Ah, ok Esta parte Le tenés que poner Porque ella se pone, viste Ella entra en personaje con esto Bueno Qué interesante Interesante Vamos a tener que tener A mí me da miedo Que nos vengan a esperar a la puerta No, pero son enigmáticos No, pero si nos vienen a esperar a la puerta Yo les doy la dirección de Gloria A que no me jodan ¿Usted para el día del amigo? Sí, sí, sí Solo, ¿eh? Estoy más solo que Hitler en el once Claro Bueno ¿Qué va a ser? Bueno, seguimos con nuestro programa Bueno, ya Viste Intitulado ¿Cómo se llamaba? Hace un programa y no sabe cómo se llama Ahí lo tiene, mire Lea acá ¿Qué dice? ¿Qué dice? El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Ay, ahora vale Tenemos karaoke Vamos a hacer karaoke ¿Con quién? ¿Con Pablito? No, no sé con quién vamos a hacer karaoke Pero vamos a hacer karaoke en este programa Y vamos a entregar premios al mejor karaokeista Bueno, me parece que si seguimos presentando Cortame nomás que no pasa nada No, es que Como que, a ver, yo hablo, volvés Entonces me va y decís No, bueno, ahora sigamos por otra cosa Es un aparato Bueno Sí Che, alguna vez Sí, alguna vez Vamos a hacer algo del horóscopo, así Estuvimos haciendo Del horóscopo, o sea, a nivel científico, digo yo, ¿no? Pero yo hablo a nivel científico El otro día estuve haciendo datos Me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, sí Que eran datos puntuales de... Sí Por ejemplo, un nene que nace hoy Un nene que nace hoy Sí ¿Qué día es hoy? 22, yo tengo que acordarme Hoy es 22, ¿no? 22 de abril, Tauro Es un día raro, ¿no? Porque es el cambio ¿Cómo es eso? A ver, ¿hasta qué hora? No, no, no es por hora Es por año La cosa ¿Por qué? Porque todos los años De acuerdo a cómo ingresa el sol En un determinado signo No ingresa siempre igual No es que todos los años Por ejemplo, Tauro Empieza el 21 de abril A veces empieza el 21 A veces empieza el 22 de abril Depende de las efemérides Pero ¿y eso? ¿Qué? Por ejemplo, vos sos grande ya ¿No? O sea, vos sos un tipo grande Y va a un... ¿Cómo se llamaba? A un astrólogo A un astróloga Y le decís Yo nací el 22 de abril Sí, ¿y entonces? Y claro, ¿y qué te dice? ¿De qué año? Se fija Se fija Claro, le pregunta el año Y en base a ese año Se consulta a las efemérides Astrológicas Y te dice No, no, ahora sí Si me lo explica yo lo entiendo ¿Eh? Ahora sí Bueno Acá acaba de caer un mensaje Justamente ¿Caer un mensaje? Sí, me acaba de caer un mensaje Ah, ¿y qué dice? Y al celular Y me dice aquella persona Que había llamado Que era de Leo con ascendente en Aries Que yo le había dicho Que iba a tener problemas Con las plantas Que si tenía una estrella federal Que no se acercara a ella Ah, sí Me acaba de decir Que resucitó la estrella federal Es que se alinearon Aleluya hermanos Así es el mensaje Sí, se alinearon los planetas Sí, porque cambió Ese tránsito planetario Claro, sí Ahora ya Leo con ascendente en Aries Ahora tenemos a Marte A Urano A Plutón Retrógrado Sí, Retrógrado es cuando un planeta Vuelve a desayunar su camino Pero yo le dije algo Estaba hablando usted Y hizo silencio usted A ver Se rió Bueno, ¿quién? Usted No Che, ¿tenemos noticias hoy? Tenemos, sí Tenemos de todo Pero todavía no Llegamos El horóscopo Bueno, es lo que estamos hablando Sí, sí Tenemos temas musicales Como siempre Pum, para arriba Unos temas de puta madre Qué feo es ¿Por qué? Porque los elegí yo Los elegí yo Ay, no sabía Sí, no, no Lo que pasa es muy arriba Eso es de mala persona Con los temas Eso es de mala persona Después tenemos otra sección Que es el radio teleteatro Que me imagino Tenemos radio teleteatro Sí o sí lo tenemos que hacer Sí, vamos a hacer hoy radio teleteatro Sí, porque la semana pasada No tuvimos tiempo Son siete y media O sea, estamos casi a mitad De lo que pagamos ya Sí Bueno, todavía no pagamos Bueno, pero estamos a la mitad Suponga Ponele ¿Vos vas a decir que la gente mande mensajes? Sí Y que digan ¿Qué quieren? Que hagamos noticias ahora Que pasemos un tema musical El radio teleteatro Un tema musical Sí Tienen dos minutos No más Porque el tiempo es tirano Al primer mensaje que llega Sí Entonces Hay otra de las secciones Que también presentamos Y nunca ahondó Sí ¿Cuál? Que es bajar de la palmera Bajar de la palmera Y el tema ¿Cuál era? Medio de transporte Muy bien No sé si dice eso acá Dice subtes y medio de transporte Muy bien Porque subtes está dentro De medio de transporte Sí, sí Es un medio de transporte Claro Claro que sí No sé por qué lo dejó aparte usted Pero bueno Bueno, tendríamos que conseguir Una música para Bajarte la palmera ¿Viste? Música para todos ¿Ya tenemos mensajes Que quieren que hagamos? ¿O no? No, no Todavía no Bueno Hoy está medio así como lenteja ¿No? El programa Está medio No, pero tú Más o menos Y depende de las pastillas Que consumamos Antes de ver Bueno De eso también me había acordado ¿De el bajate de la palmera? Sí, sí, sí Bueno, a ver ¿Por qué no ahondamos en ese punto? Bueno, vamos a hablar de Baja de la palmera Baja de la palmera Subtes y medio de transporte De la República Argentina Capital Federal Cava Más precisamente Ok ¿Sí? Sí, porque en la provincia No hay subtes Porque en la provincia No hay subtes Bueno Yo pregunto Y esto siempre es A ver Todos los oyentes Menos algunos Saben que cuando yo hablo Tampoco es para ofender A nadie ¿Me entendés? Claro Como veo que Gloria Se lo tomó muy a pecho Eso de Que tienen un problema psicológico No No es así No es así ¿Sí? Si tienen un problema psicológico Es problema de ellos O sea, a mí Claro Lo que pasa es que tal vez El enunciado No fue muy claro ¿Ah, no? No, porque usted dijo La gente que se pone nerviosa Tiene problemas psicológicos No, pero Dijo así No, así dije No Sí, digo así Pasame la grabación Está grabado Porque yo dije La gente que llama Después La segunda vez Cuando quiso arreglarla Dijo ¿Será? Porque tiene problemas Entonces yo le di mi opinión ¿Por qué se pone nerviosa la gente? Entonces yo le di mi opinión Que descalificó Porque no le gusta No, no descalifiqué Digo No, no estoy hablando de eso No estoy hablando de eso Bueno, sí A ver Si no me entienden Yo no puedo Por eso Bueno Bueno, entonces O sea, que nadie se lo tome a mal ¿Sí? Esto es simplemente un programa de radio Obviamente Cada uno da su opinión Claro O sea, no es nada en particular Porque cuando escucha el radio teleteatro Entonces se van a enojar todos ¿Entendés? No, si la gente Bueno Digo yo Se lo conoce Digo yo Bueno Entonces, digo Los otros días viajé en subte ¿Ah, sí? Sí Viajé en subte Entonces resulta que estaba esperando el subte En la plataforma Espera Subte ¿No? En la estación Claro En el andén de la estación Sí Entonces viene el subte Para el subte Delante mío ¿Qué estaba delante mío? ¿Qué está? Justo la puerta ¡Qué bien! Sí, sí Y había un montón de gente ¡Qué suerte! Conmigo ¿Sí? ¡Qué bueno! No, digo Había un montón de gente esperando el subte como yo Sí Quise decir Generalmente sucede eso No, porque vos lo podés entender que yo iba con un montón de gente Y no es así Y no es así ¿Sí? Bueno No, como se malinterpretó lo del psicólogo ¿Viste? Dios Para que no se malinterprete nada Bueno Entonces, en el subte Hay un cartel enorme Así, tipo la bandera de boca ¿Viste? Que dice La 12 está presente Una cosa así ¿Nunca la viste? No Porque no ves fútbol Debe ser Bueno Pero así grande Sí veo fútbol O sea, para que lo vean Pero veo River Así, como para que lo vean todos ¿Viste? Ajá Sí, y dice Deje bajar antes de subir Primero, claro Primero tiene que descender antes de ascender Sí Yo digo Diga La gente no sabe leer Yo creo que la gente Sí Está automatizada No sabe leer No lee No registra No escucha Digo, no sabe leer O sea Y ponele que no sepa leer Ponele Vamos a decir que son todos analfabetos ¿Sí? Que puede ser Porque, escúchame No todos tuvieron la suerte De ser un profesional como yo ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ponele que no sepa ¿Qué pasa? What pass? Diríamos la casa Ah, tenés razón Ahí está ¿Qué pasa? What pass? Ará, que estoy tomando el mate Entonces, digo ¿Qué pasa con la gente? Ponele que no sepa leer Está bien Yo sé que no todos pueden tener una educación como la mía Lo entiendo Pero, digo ¿No tienen un poco de sentido común? O sea ¿No es mejor que salga la gente? Y después entre la gente ¿Sí? ¿Está? Obviamente Digo, ¿no? No Quieren entrar todos Y después No sé cuándo saldrá El que tiene que salir Cuando termine el recorrido del subte Que te dice ¿Viste? Señor, usted ha llegado a la estación terminal Por favor, bájese Porque el subte Viaja poco Porque no es así el mensaje Bueno Más o menos No te lo voy a decir ¿Qué pasa? ¿Vos no tomás mate? Acabo de tomarlo Pero no tengo el micrófono Entonces, digo Señor Señora Niño ¿Sí? Y mire que no me meto Con las rubias Ni las morochas Ni las flacas Ni las altas Ni las perpizas No sé por qué Digo lo de rubia Y me miro No, no, no Ahora me rompe la carpeta No, no se rompió Todavía Este ganchito le cayó Bueno, se cayó Pero todo lo que se cae Se levanta No, no Todo lo que se cae Se levanta Sí Una vez que caen Algunas cosas Hable con Como se llama Lo toque No, pero hay cosas que caen Bueno Se soluciona con otra cosa Con palillo de escoba Digo, no Palillita azul O palillo de mordadientes Porque no se Las ballenitas de antes No se dice ¿Sabía usted que no se dice escarbadientes? Se dice mordadientes ¿De dónde sacó eso? A ver Yo soy un tipo extruido No Eso es de código No es código de barrio No, no No es código de barrio No es código de barrio La gente Escucha La gente Palillios dice No, dice palillios Dice palillios Dice mordadientes Mordadientes De la época del Buscán en el diccionario A ver, búsquelo No, que no lo voy a buscar Porque yo me sentí acá al pedo Como siempre Que yo elijo el lugar al pedo Porque después no lo hago Entonces Se dice mordadientes No se le dice escarbadientes Escarbadientes le dicen Los negros ¿Qué dice en el paquetito Cuando usted los compra? No sé ni me interesa Usted no lee tampoco Critica a la gente No, pero yo me meto en el sentido común Así que me va a imaginar Sentido común en la misma oración ¿Eh? Usted Y sentido común en la misma oración No es fuerte Es mucho, ¿no? Para mí es demasiado Para el idioma castellano No, es demasiado Sí, sí ¿Cuál eran las dos frases que dijo? Su nombre Ah Y sentido común en la misma oración No son dos frases Bueno, lo vamos a decir en otro idioma Entonces Bueno ¿Eh? Comuncentive Richard Dios mío Bueno Entonces Yo decía No se dice escarbadientes Se dice mondadientes Y si le ponen Y bueno Si en el coso le ponen escarbadientes Porque son unos Porque no tienen cultura ¿Entendés? Bueno No es gente fia Si te vamos Dando una idea No, no No seas boludo Deja salir del subte antes de entrar Ahora que no se podía decir malas palabras Bueno Pero es que me sacan Es que te digan Bueno El consejo del día entonces Y uno que es gordo ¿Viste? Nos respetemos unos a otros ¿No? Bueno Ponele Si lo querés Sí Un resumen Ponlele un resumen así Respetá y serás respetado Ya es una máxima universal la suya Muy bien Sí Es que hoy estoy profundo Está muy profundo Sí, sí, sí Bueno ¿Tuvo algún mensaje? Sí Tenemos un problema con el ¿Con la qué? ¿Por qué me cambiás el horario, flaco? Ese es el horario No Porque recién ponía otro horario Me vuelve loco Este porque quiere que yo ¡Ale, boludo! Bueno ¿Qué le parece? Sí, no diga malas palabras ¿Qué le parece? No, boludo es una mala palabra Sí Si vas a un tema musical Nosotros nos ponemos de acuerdo en lo que sigue Ah, ¿vamos al tema musical? Sí Porque yo tengo mensajes Pero yo... Mirá, es lo que pasa siempre Es la ley de Murphy A ver ¿Está bien dicho? ¿Viste? Marfey La ley de Murphy Pasan mensajes para radio teleteatro Pasan mensajes para... Pongan música O sea... Entonces... No sé para qué pregunto Vamos a hacer lo que uno quiere O sea... O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un tema así Y pon para arriba ¡Ja, ja, ja! Eso va, ¿sabes por qué? ¿Por qué va? Porque dijiste que en la misma frase Ricardo y no me acuerdo qué Sentido común Y sentido común era mucho Listo Yo te digo las cosas en la cara No, no, está bien Yo soy muy sincera Lamentablemente Escuchame, sincera Sí ¿Qué vamos a...? ¿Un tema musical? Y yo le diría Porque quiero arreglar Yo escuché los temas Algo con usted Sí Yo escuché los temas musicales ¡Qué suerte! Sí Y me gusta el de... Ricky Martin Bueno Pero desde el estribillo O sea, no desde cuando empieza Usted es medio... Es re lindo el tema Pero de cuando empieza, decís vos Sí Ah, pues yo lo escuché cuando... ¿Viste? Cuando como... Que sube un poco la... Estaba teniendo un mal día usted No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que es una historia... Es algo romántico Ah Y a usted no le va esa música No, 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 no Sí, sí, me va, me va Sí, yo la escucho Sí Yo... Me pongo los auriculares en casa Si estás sin auriculares No sé qué escucha Me lo pongo... No, me pongo los auriculares en casa Y escucho temas de Ricky Martin De Montaner De El otro del trolo ¿Cómo se llama? Este Abel Pinto Ganando amigos con Richard Hoy Sí, hoy se ha sido una más Es que dice Ay, no, yo digo todo de frente Dije algo que está mal ¿Usted lo vio teniendo relaciones con un muchacho? No, pero vi... ¿Él afirmó públicamente que es gay? No, pero... Es más o menos Lo vi de la mano Usted nunca estuvo de la mano Ni tocó a ningún muchacho Jamás Por favor ¿Me pones el tema musical, Pablito? Por favor ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Quién es la Ricky Martin? A pedido del Cholo Vamos a escuchar Sí, Ricky Martin Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Y un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendía No entendía como pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma me quedó En el alma me quedó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Me dijeron que Me dijeron que De vuelta en el reino del revés Y ahora vamos a presentar La sección Más pedida De los últimos años El radio teleteatro que se llama Los garcas nunca faltan Todos los personajes son pura ficción Y cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia En el capítulo anterior Vimos como se manejan En el centro de salud mental Trabajemos en equipo Working team Dependiendo del gobierno del No me agarres Dependiente del gobierno del country De Pilar En este capítulo Ahondaremos En el country Donde sus moradores Son mucho más sociables Y menos falsos Nos encontramos En la casa De una de las familias Llegadas al country Gordo, gordo Mirá Me tenés que hacer un favor grande Si gorda No me digas gorda Si mi amor Negrita Vos sos tonto ¿Cómo me vas a decir así? Natalia En sus pensamientos Con la plata que le saqué a este tipo Para la lipo La tintura Y los lentes de contacto Celeste Y este talado Me viene a decir Gorda Y negra Además que ciego Bueno Te digo Invité a las señoras del country O sea A la creme de la creme Si mi amor No me toques Solo te quería dar un besito Mi ama Si sos mi esclavo Pero tampoco me toques mucho Con esas manos todas callosas Sabes que Me podes tocar Los martes Y después de una ducha profunda Si mi amor Pero el martes pasado Te dolía la cabeza Bueno A lo que estábamos Necesito que te escondas No te pueden ver las chicas Imaginate Quiero que sean mis amigas Pero si te ven a vos Mal Vamos mal Si mi amor Lo que vos digas Hola ma Uh Este tipo está acá Qué asco Ay a mi princesita Bueno se terminó Ya Tiene que estar Las señoras por venir Mientras tanto El marido se esconde Y Natalia Espera a las señoras del country Empiezan a pasar los minutos Y Natalia Cada vez más nerviosa ¿Qué habrá pasado? Hace ya dos horas Que tendrían que estar acá Las señoras Cric 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 Gordo Vení acá ¿Ves? Por tu culpa Que no vinieron las señoras Seguro te vieron Y con esa estampa De trabajador Seguro que se asustaron No mi amor Yo me escondí Basta Te odio Mi amor Hoy es martes Olvidate Hoy Dormís en el sofá Y así en el country Natalia espera entrar en el jet set Pilareño ¿Podrá Elia ser parte de este grupo selecto? Eso lo sabremos ¿Lo sabremos? En el próximo capítulo ¡No! A la misma batidora Y en el mismo vaticanal Muy bueno Este cada vez está mejor Está cada vez mejor Se ponen las pilas Porque se va como agrandando No es solo el instituto La flia Se va como agrandando Claro No es solo el instituto Sino también tenemos ¿Qué pasa? ¿Tenemos mensajes? ¿Qué pasa? Un twitter ¿De quién? De Damián Rojo De Damián Rojo Ese nos pasa info Sí Bueno, tú tenías mensajes Me dijo Tenemos mensajitos Sí Que fueron llegando alrededor de A través de O mientras tanto Bueno Como le guste Bueno, como quieras Mientras tanto corría el programa Fueron llegando mensajes Yo le tengo que... Yo tengo uno Yo le quería agradecer profundamente ¿A mí? No Yo le quería agradecer profundamente A Pablito Manito de Tijera Porque se esmera Cuando llegan los mensajes Y los anota el tipo La nota es una letra de mierda Que no se entiende nada Pero bueno, pero el tipo se esmera Bueno, es la letra de él Tampoco usted tiene una letra Como para que estudió caligrafía No, no, bueno, pero a ver Yo en primer grado Escribía mejor ¿Sí? Pero pasó mucho tiempo Bueno, pero a ver Yo no tengo la culpa De poder ser un tipo educado ¿Eh? Educado profesionalmente Estamos hablando, ¿no? Bueno, mira, acá tengo un mensaje ¿De quién? ¿Se acuerda que...? El pelado de Loyola ¿Se acuerda que la otra vez Hubo un mensaje? Acá dice Hola chicos, ¿cómo están tanto tiempo? Me enteré que un oyente Solicita mi participación En breve le paso otro mensaje Muy bien, bueno, gracias al pelado de Loyola Es medio chusma el pelado de Loyola Se aclaró porque, ¿viste? Y va a haber una competencia Con la otra señora Bueno Que también nos traía cierta información Lo que pasa es que Según lo que me dice Pablito Mano de tijera La señora no oyó Papá Sí, pero el pelado sí Tenemos otros mensajes Por ahí, qué sé yo, ¿viste? Por ahí, no sé Llamará después O en otro programa Qué se llama Bueno, le mandamos un saludo también A la Raquel A la Raquel A la Raquel, perfecto Quiere que le dediquemos un tema Pero, bueno, el tema del programa Lo doy yo tarde Lo tendría que haber leído antes de Ricky Martin Claro, igual, igual Bueno Bueno Chicho del Centro de San Martín Ah, pero qué cheto este Es Chicho del Centro de San Martín ¿Qué pasa? Que San Martín, que es todo periferia Dice Ustedes son los mejores Gracias Los uso para dormir Andá cagá Gracias a ustedes los viernes me duermo de 19 y 10 Ah, bueno, entonces ya está dormido, chau Claro, o sea que por más que le digan gracias Le mandamos un saludo Nada No pasa nada Ya se ha cagado ¿Hay un llamado? Ah, no, no No pasa nada Es la novia de Manito de Tijera que lo está controlando Pepe de José León Suárez dice Por acá, chamigo, lo escuchamos todos los viernes Son muy buenos Ya, ya escribió, ¿no? Sí, ya había escrito Sí Los muchachos del barrio preguntan siempre por usted Bueno, ya vamos a ir ¿Qué querés que le diga? ¿Usted va a ir a...? No, no sé, ya iremos Ya iremos Ya iremos Iremos por los barrios Y bueno, vamos haciendo también El otro Chicho del Centro Yo no entiendo Ya lo leí No, pero digo Chicho del Centro Y bueno, ¿qué tiene? Un nivel Vamos a ir repartiendo Un nivel más alto Porque no entiendo Chicho del Centro de San Martín Chicho de San Martín Punto Y lo que pasa es que hay gente que cree que San Martín es sodo Con todos los barrios Yo la próxima cuando mando un mensaje a alguna radio Voy a decir Cholo del Casco Histórico Usted no vive en el Casco Histórico Bueno, no importa, pero voy a decir el Casco Histórico Porque queda un culo No hay que mentir Yo no miento Ya está diciendo que vive en el Casco Histórico No digo la verdad, pero eso no es mentira Es una mentira piadosa Alguna vez vamos a hablar de las mentiras piadosas ¿Cuándo quieres? Bueno, dale, sigamos con esto ahora Gandulfo Gandulfo, mirá que nombre De la ciudad de la tradición San Martín, San Martín en la ciudad de la tradición Sí, ya sé Ah, bueno ¿Quién dice así? Y Gandulfo Un profesor de historia No sé, Gandulfo Me extrañan queridos que no pasen folclore Bueno, es que Diste que es autóctono, es telúrico Sí, es telúrico ¿Cómo se llamaba? ¿Me dijiste? Gandulfo 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 Lo que pasa es que el dueño de la radio no nos deja pasar folclore ¿Por qué miente de esa manera? Pero es verdad El dueño de la radio dijo Acá folclore Cuando Póngase los auriculares y se va a enterar Cuando firmamos ese contrato Hay una cláusula ¿Usted firmó contrato? Sí, que dicen ni tango ni folclore Usted no lo hacen firmar nada Dicen ni tango ni folclore Porque hay un programa de folclore Y hay un programa de tango en la radio Y ellos por contrato no quieren que nosotros le arruinemos los temas Bueno, puede continuar con los mensajes Después, Campi ¿Voy bien? Sí, ¿no? Campi de San Andrés Campi de San Andrés Hola, ¿cómo andan mío? ¿Qué acelga? Dice Campi de San Andrés ¿Sí? Son dos monstruos Dice Campi Ay, gracias Gracias Bueno, y dice Con las familias Los escuchamos siempre ¿Sí? Un fuerte abrazo Me encanta la canción comentada Graciela por todo Ay, muchas gracias Le mandamos un beso a Campi A la familia Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Campi Un abrazo fuerte, ¿sí? Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere hacer el show de las noticias? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me van a pegar? Ah, porque vos querés hacemos el show de las noticias Ah, porque tenemos tres minutos Tenemos que... Ah, pero hacemos sin cronómetro hoy ¿Por qué? ¿No tenés cronómetro? Después no tengo batería Ah, bueno Bueno Bueno, que sea lo que Dios quiera No, que sea lo que el operador Che, ponete las pilas, flaco Poné el tema Dale La presentación La presentación Cocodrilo Cocodrilo muerde testículo de hombre en Australia El cocodrilo también quería su huevo de pascuas ¿Qué es? ¡Ja, ja, 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 ja! Debió realizar una parada no programada después de que por lo menos tres miembros de la tripulación de cabina se tornaron en una encarnizada pelera. Música El consumo de LSD en el desayuno ayuda a vencer la adicción al Facebook. En una psicodélica investigación, el doctor James Feiderman dijo, la gente que practica la ingesta de pequeñas dosis de LSD come mejor, duerme mejor y a menudo vuelve a realizar ejercicios o meditaciones. ¿Viste que empecé a meditar? Música Soho Chino lleva a los visitantes en jaula de metal para que experimente ser cazados por leones y tigres. Queríamos dar a nuestros visitantes la emoción de ser acosados y atacados por los grandes felinos, pero por supuesto sin ningún riesgo, dijo el director del zoológico. Música Estas fueron las noticias porque Pablito no sepa. Música Bienvenidos a la jungla. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por escucharnos, por aguantarnos, por estar siempre ahí. Sé que le ponemos la cuota de felicidad del día, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos así, nacimos para esto. Y es nuestro karma y lo tenemos que cumplir. Bueno, gente, gente linda, o sea, no hablo con nadie. Nos vemos el viernes que... ¡Qué mala onda! Se va a quedar solo. Chau, chau. Nos vemos el viernes de 19 a 20 como todos los viernes en la 104.5 La Líder. ¡Muchas gracias por ver el reino del revés! ¡Vamos a ver cómo es el reino del revés!